Importantes eventos deportivos se desarrollarán en el municipio de San Vicente de Chucurí. El primero será este fin de semana, sábado 27 y domingo 28 de mayo, con la clásica departamental de clubes y escuelas de ciclismo Luguin Sandoval, donde se espera contar con la presencia de deportistas y aficionados de las dos ruedas. Asimismo, se realizarán recorridos en pavimento y carretera destapada. Al respecto se refirió Fabián Vargas, director de deportes del vecino municipio. Desde la administración municipal, desde el INERDES, tenemos proyectado realizar tres importantes eventos deportivos. La clásica departamental de ciclismo de ruta Luguin Sandoval, los días 27 y 28 de mayo, en nuestro municipio, avalada por la Liga Santanderiana de Ciclismo. El segundo será el 10 y 11 de junio, donde se realizará el Festival Departamental de Natación, donde el comité organizador espera la presencia de más de 350 nadadores y más de 19 clubes que practican el deporte acuático. En el mes de junio, el 10 y el 11, tenemos programado realizar nuestro Festival Departamental de Natación, también avalado por nuestra Liga. Esperamos más de 350 nadadores, más de 19 clubes que nos van a acompañar en este importante evento. Y el 30 de junio, tenemos proyectado nuestro gran departamental de judo, San Vicente es potencia en judo. Vamos a realizar este importante evento departamental, también avalado por la Liga. Con estos eventos deportivos, la administración municipal de San Vicente de Chucurí y el INERDES, buscan posicionar al municipio como pionero de los grandes eventos deportivos de la región. Gracias. 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 Gracias.